Bienvenidos a su edición especial de tambor y canto. Tenemos con ustedes Brasil, Argentina, Perú, Cuba. Yo no conocía nada, cada vez que descubro la música, los chicos, y eso fue un gran esfuerzo. Especialmente, porque son diferentes culturas afro de diferentes países, fusionadas con jazz. Para mí es una experiencia única hasta ahora. Música Que tenemos un lenguaje, un pasado común, pero luego cada país tiene sus tambores, sus ritmos, sus cantos, su baile. Yo soy Pío Rubien y yo te digo que lo mejor son los agreguntos. Pero los agreguntos tienen que decir lo mismo pero al inverso. Si no puede ser con todas las plantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!